Vamos a comenzar al revés. ¿Qué significa que Marce con la familia, digo, estén cumpliendo tres décadas en esta actividad que usted supo enseñarle? Bueno, no sé si ella se me puede ofender en lo que le voy a contestar, que usted me pregunta amablemente. Me costó, dentro de mi profesión, profundizarla para que Pellegrini tenga hoy lo que tiene, porque creo que son merecedores. Han llevado una conducta como uno trató de darles, porque nuestro negocio es un negocio tipo ciego, donde el cliente entra y desconfía. Entonces hay que utilizar siempre la honestidad, la seriedad, lo que corresponde en un deber. Eso ya me lo inculcaron mis propios profesores, porque yo soy técnico cronometrista de escuela. Técnico cronometrista de escuela. Sí, tanto yo como mi hermano. Nombro a mi hermano y lloro. Sí, sí, sí. Siempre está el recuerdo, ¿no? Técnico cronometrista de escuela, Víctor. Escuela, primera escuela suiza de relojería. Puedo hacerle una pequeña historia si quieren saberlo. Sí, sí, es cortita con mucho gusto. Bueno, mi padre siempre tuvo mucha cultura, se vivía en los años muy pobres, era campesino. Le gustaba mucho la lectura, salir, era cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, que fue nuestro nazismo que hoy actualmente tenemos. Y me manifiesto cosas que a lo mejor acá no debiera decirlas, ¿no? Pero la siento, ¿eh? Bueno, haga de cuenta que no lo escucha nadie. Bueno. Este... Entonces nos inculcó, eran los años que nosotros estábamos en el campo, yo sé lo que era la fuerza motor, que era el caballito, ¿eh? La jardinera, el sulqui, tirar las tetas a la vaquita, sacar la leche de desayuno, ¿eh? Hacer... Después ya cuando vinimos más grande, lo hacíamos en dos... en dos etapas de caminos de tierra con barro, ¿eh? Tanto yo como mi hermano, que fue la ayuda de cuando nosotros crecimos y le dimos la parte a mi padre para que él crezca también. Claro. Y bueno, él terminando en aquel entonces, nuestros pueblos, tanto ustedes como nosotros, no teníamos escuelas secundarias de ninguna especie, había que depender de la economía y depender de otras universidades. Este... Bueno, no... Entonces mi padre, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, recibía una guerra... Perdón. Recibía una revista que se llamaba La Chacra, muy bien editada, muy ejemplarizada. Este... Y salía la... Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los suizos fueron siempre los grandes mayores del mundo en la relojería. Sí, obvio. Entonces, necesitaron, cuando entró en esta América, liberarse de las exportaciones, entonces fundaron escuelas en cada capital. Escuelas de relojería. Primera escuela de relojería, por ejemplo, como ser... En las centrales, como ser Argentina, Chile... ¿Y en Argentina dónde la instalaron? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí, sí, todo dependía de Buenos Aires. ¿Usted fue a Buenos Aires a aprender? Sí, sí. No, lo hacíamos por correspondencia. Ah, por correspondencia. Y después, cada etapa de esas lecciones, había que ir a Buenos Aires a rendir. Tuve la satisfacción de conocer todos mis profesorados, tanto yo como mi hermano, eran importados, todos hablaban del dialecto alemán. Claro, y estamos hablando, Víctor, de una etapa donde ir a Buenos Aires era toda una cuestión, ¿no? Sí, toda una cuestión. Es como ahora que agarramos un auto y vamos, ¿no? Era la época, yo le digo del tranvía, pero la de la otra, que yo no sé nombrar porque me olvido de los nombres, ojo, ¿eh? Se me hacen lagunas. Claro, tipo tren. No el tren, el otro que era... ¿El Zulqui? ¿Eh? ¿El Zulqui? No, no. La Zorrita. Tenía un nombre. ¿La Zorrita? No, no, no. Que subía era el transporte que tenía Buenos Aires también, y las grandes ciudades que después vino el tranvía, del tranvía vino el trolebus y así. Claro. Se fueron... Claro. ... trasladando a la nueva etapa, o sea, la tecnología que hoy tenemos se la debemos a los grandes viejos diantes. ¿Y de dónde surge esta pasión, digo, por estudiar en la oficina? Esta pasión surge hablando de la cultura de mi padre, que no nos podía dar otra escuela, que nos dio el sexto grado, porque en estos pueblos ahí es donde yo me corté, no teníamos secundarios. Usted hizo sexto grado. Entonces teníamos que tener como mínimo registrado, certificado el sexto grado, si no, no lo tomaban tampoco. ¿Está? Sí. Entonces, este, cuando cumplimos justo, nosotros tendríamos, yo terminé el sexto grado en, en los años, mis años nacidos, 13 años más o menos. Mi hermano tenía un año mayor, un poco más, porque íbamos del campo con el suelte a la escuela siempre. Claro. Pero como mi padre tenía mucha cultura y en aquel entonces mandar un chico de larga distancia en los caminos para ir a la escuela, primero por el intemperie, el frío y demás, este hace que, que nos enseñaba él. Cuando nosotros, cuando él ya necesitamos para oficialmente tener una escuela correcta, entonces nos deriva a la escuela que le agradezco de corazón. Claro. Escuela 267 Aristóbulo del Valle. Yo no con ella. Aristóbulo del Valle, ¿y de dónde, Víctor? Desastre, desastre. Escuela fiscal como tienen ustedes acá. Sí, sí. Bueno, así cumplimos, entramos, el director, como sabía, el esfuerzo que necesitaba hacer mis padres y nosotros que éramos pequeños, venir de larga distancia, nos tomó una comprobación. Al tomarnos la comprobación, dice, don Domingo, se llamaba mi padre, dice, yo lo voy a felicitar a usted, no lo tenía reservado, como si se hubieran reforzado a ustedes acá, y yo y mi hermano asustados, bien chacareritos, muy, 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 muy... Con todo el susto. No era como ahora que no hacemos quién es Buenos Aires o quién es Pelegrinosastre, muy tímido, muy acoqueado. Bien de pueblo. Lo escuchábamos sobre el otro, sobre un pasillo que había de secretaría de la escuela, esas palabras que yo le estoy diciendo que él felicitaba por sus hijos, como sabían, dice, mire don Domingo, dice, sus hijos están en condiciones para que yo los ponga en tercer grado. Dice, pero yo le voy a hacer una gauchada por lo que viene pasando, porque, dice, después cómo me voy a acomodar yo. Claro. Por el registro, bueno, oficial de la escuela. Sí, sí, obvio. En el Estado de Educación. Exactamente. Por eso a mí no hay nombres que no me salen, ya los pierdo. Este, y bueno, dice usted, si ellos tienen que entrar en primer grado, póngalo en primer grado, porque era, era, ¿eh? No, 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 Domingo. Estos chicos van a hacer un segundo grado fácil, porque están para ponerlo en tercero. Dice, pero yo ya acá no puedo sin otro registro de escuela. Claro. Porque tiene escuela particular, escuela suya solamente. Yo tengo que registrar, ¿por qué? Pero de alguna forma lo vamos a arreglar, dice. Y bueno, como lo arreglaron, no sé, de hecho. Pero nosotros, vas a decir que nosotros hicimos sexto grado con cinco años. En cinco años. Claro, claro. Así es, y de ahí entonces comenzó mi padre, en la época que en el campo necesitaban el reloj, lo tenían roto, entonces él, como tenía noción, dice, chicos, dice, yo los voy a dar relojes que ya no andaban, porque ni había quien los arreglara. Y se los va a su padre. Entonces él dice, ustedes, yo los voy a, ustedes van a jugar con esto. Él nos dirigía, pero no lo van a romper, ¿eh? Porque antes le enseñaban a trabajar, lo educaban enseñándole a trabajar. En oficios. Sí. Bueno, después cuando vio nosotros, ¿qué? Dos hermanitos allá en la chacra con los relojes en la mano, ¿se imagina usted lo que era? ¿Eh? Lo daban vuelta. El mejor caramelo que no podía agarrar. Entonces mi padre dice, bueno, a ver, él ya tenía pensado eso, porque ya es lo que primero expliqué de la revista, que salía de la, que él leía. Dice, bueno, ustedes dicen, no les gustaría ser profesional hoy o mañana, o técnico, relojero, o bueno, vamos a probar. ¿Qué? Nosotros veíamos los ojos. Sí, viejo. ¿Cómo no? Encantado. Bueno, dice, pero ustedes me van a cumplir. Yo los voy a inscribir en una escuela, así, 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 y ustedes, pero no me van a fallar, porque fácil no va a ser, ¿eh? Antes no le decían que era fácil pedirle al bolsillo de papá, ¿eh? Sí, sí, claro. Este, bueno, y así nos inició, nos inscribió, y de ahí, bueno, empezamos, y nos fue, ojo, que había que ir. Y era por correspondencia, Víctor. Por correspondencia, había que ir. Ahora, la correspondencia llegaba. Cada lección, cada lección, no importaba las lecciones, si usted le ponía cinco días, diez días, un mes. Claro. Usted las hacía, cuando las tenía, la planilla llena, que era de uno a diez, ¿y después hacían la parte práctica en Buenos Aires? No, la parte práctica se la mandaban ellos en las lecciones, le mandaban las primeras herramientas, los útiles, para ir practicando. Claro. Víctor, y encima, en esa época, imagino esto, la correspondencia llegaba muy de vez en cuando, digo, no era como ahora, al día a día. Nosotros en Sastre teníamos la ventaja de los dos ferrocarriles, llegaba rápido. Claro, tiene razón. Porque Sastre era una que distribuía en los pueblos, colonias distintas, distribuían desde... ¿Cuántos años hizo de carrera, digamos? Y mire, yo estaba, cuando me tocó la colimba, ya éramos profesionales, yo y mi hermano. Ya, inclusive había gente. ¿Y ya trabajaban? Vecinos, sí, porque ellos teníamos semi el taller instalado en el mismo campo. Ya mi padre nos dio ya la misma herramienta. ¿Y quiénes le llevaban trabajo al campo? ¿Los mismos vecinos? Y del mismo pueblo, del mismo pueblo y vecinos, porque el campo antes era... Los pueblos ahora son grandes porque no hay más gente en la chaca. No hay más gente en los campos, sí. Si no, antes éramos tan grandes como ahora, a lo mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Así es la realidad. Ahí surge Oitana. Ahí surge, bueno, después cuando mi padre se hizo grande, estuvo muy enfermito, no se extendió más en el campo y nosotros éramos grandes y bueno, ya teníamos la novia para... Había que irse al pueblo. Había que irse a probar historia y empezar de nuevo y así empezamos. Qué lindo. Era en la época que Sastre había crecido porque era un pueblo que era más ciudadante que ahora porque absorbía los pueblos de ustedes. Nosotros tenemos un 50% de ciudadanos de ustedes en Sastre. No sé si cabe decir todas estas cosas. Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo que no? Sí, sí. Y hoy los voy a felicitar a ustedes porque ustedes van a hacer muy pronto la próxima ciudad del departamento. la futura ciudad. Sí, claro. Sí, señor. Los felicito por el progreso, la lucha, cómo están creciendo y haciendo. Claro. Víctor, ¿y cuánto tiempo llevó que Oitana tenga sus desprendimientos? Bueno, eso de su desprendimiento fue una interrupción grande para lo que se asemejaba, en una nueva empresa era la Colimba. Aquellos años no sabía si en el sorteo le iba a tocar un año, dos, cómo hacer. Claro. Así que, bueno, terminó. ¿Usted la hizo? ¿Eh? ¿Usted la hizo, la Colimba? Sí, 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 estado de guerra. Nos mandaban a las Malvinas en el año 53. Así que... ¿Y quién atendió el taller en ese momento? No, no, no teníamos el taller, todavía estaban en el campo. cuando llegamos de la Colimba, ahí recién se instalaron. Claro. Ahora no. Nos organizábamos con mi padre, hubo que conseguir local, un montón de cosas, ¿eh? No era la época que teníamos, tenía el camino de tierra, los vehículos, era el sulqui y la volanta, ¿eh? Claro. ¿Siente pasión por la joyería, por la renoquería? Mucha pasión, cariño, que es lo que le enfoqué a ellos. Claro. ¿Marcela no quería? Marcela, no sé si no quería o no quería, pero le costaba. Fue la primera que le enseñé, pero esas circunstancias de la vida, que la firma situación económica, le digo, acá ustedes en Pelegrini tenían un viejo relojero que yo no tuve contactos con él, pero que era un buen relojero, tengo entendido. ¿Cabalieri? No. Cernoto. 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 ¿Cabalieri vino después? Claro. Después estaban los creñorinos en San Jorge, los Peretti en Sastre, que son los que tenían ya los primeros relojeros que entraron. ¿Y los Peretti eran competencias de ustedes o no? Éramos verdaderos colegas. Ah. Nunca nos hemos tirado uno con el otro. Perdón, me voy a secar el ojo porque... Sí, pero con mucho gusto, Víctor. Tranquilo que no, nos gusta mucho la charla. Cristian, ¿te gusta? Sí. Sí, perfecto, que sí, está bueno escuchar un poco de historia y sobre todo el progreso, ¿no? O sea, el cambio de un día para el otro, ¿no? El progreso que tuvo en un transcurso largo de tiempo y pensemos que estamos hablando de una época donde no era fácil tener relojes. Yo me imagino los relojes grandes de la casa de uno que tuvo en la abuela o en el campo, que ahora hay millones de cosas, hay mucho para elegir, antes no había tanto para elegir, ¿no? Yo no lo escuché, bien, porque tengo este problema. Sí, no quiero ponerle auriculares, pero decía Cristian de que en ese momento había relojes de gran tamaño de esos que uno puede ver. que son los que yo todavía medianamente lo voy a arreglar. Están los péndulos, todo eso, que ya no los quiero más agarrar tampoco, porque mi familia me... Yo lo hago de corazón a veces, ¿eh? Sí. A veces lo hago por sentimiento, nada más. ¿Y ahora sigue trabajando todavía o no? Sí, sí, estoy en pleno como ellos. ¿Sí? Sí, hago la joya, hago el reloj, todo, sí, sí, sí. ¿Y la vista lo sigue acompañando? Bueno, la vista nos sigue acompañando por lo que estamos hablando recién del avance de la tecnología. Claro. Estos no son los ojos míos. Esto ya, ya, ya es, ya es una... Antes, antes venía la, 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 la catarata y le ponían el, perdón, la palabra que voy a decir por radio, el culo de botella. Claro, no tiene razón. Sí, 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 sí que eran los, los, los anchos. Ahora no, ahora le cambian el cristalino y acá estamos. Yo eso lo uso por, por, por cerca, nada más para ver el ahora del reloj acá. Claro. Si no, yo manejo así, ahora lo estoy viendo mejor usted sin eso. Claro, y así trabaja. Y así trabajo, con mis lupas, tengo el problema de, por el accidente. Sí. Entonces tengo el lagrimal tapado que es lo que, me seco. Eh, siento. A veces cuando trabajo que hago la parte joyeril, por ejemplo, el dibujo, el calado, todas esas cosas, entonces sí, este, el reflejo me mata un poco, reñega un poco más, pero lo hago. Oitana es Sastre, San Jorge, Pellegrini. Sastre, San Jorge, Pellegrini y María Juana. Y María Juana. Porque tengo el otro hijo de ella. Claro. Que dije estas palabras, y que creo, corroborarla con, con, con orgullo, porque, le dije, pongan mi nombre, por tradición, porque uno llevó una conducta de, de vida, pero no me lo defrauden. Claro. Y hasta ahora, me han dejado, me han, voy a la tumba, contento con ella. Ahora, eso era una mochila, ¿no? El hecho de decir, mi nombre, usted tiene un sello, un sello ganado, digo, a nivel, a nivel desastre, a nivel de región. Correcto. Que después, ese, ese apellido, lo lleven a María Juana, lo lleven a San Jorge, lo traiga a Marcia, a Carlos Pellegrini, es todo un tema. Sí señor, ese es el orgullo mío. Sí, sin duda, claro que sí. Me siento satisfecho, porque inclusive es un servicio que nuestros pueblos necesitan y que lo tienen. Claro. Gracias a ellos que... ¿Joyero y maestro relojero? Sí. Sí. Y de los dos, digo, ¿cuál le gusta más? nosotros hemos usado la primera escuela suiza de relojería y después la de joyería, la escuela universal. Son cosas distintas, ¿no? De joyería. Toda otra cosa... No, pero Víctor, en la pregunta es, en la capacitación, digo, en la escuela, una cosa es la relojería y otra es la joyería, no es algo... No, totalmente distinto. Por eso, lo que acumulo hoy yo en mi pueblo, hago todo. Claro. ¿Entre los dos le gusta más uno que el otro o una cosa por igual? Porque atender mi cliente es la necesidad del cliente, así que uno atiende las necesidades como igual cuando... ¿Y usted atiende al público todavía? ¿Usted atiende al público todavía? Sí. ¿Sí? Sí, por acá. Es lo que más me cuesta. Qué bueno. Me cuesta por esto. Claro, por escucharlo. Qué lindo. Sí, señor. Pero lo estoy haciendo moderadamente como para mantenerles lo que hoy tenemos, porque vivimos en un país desorganizado, sin saber a dónde usted está pisando. Hubo momentos de los buenos y de los no tan buenos. Sí, pero yo los viví siempre igual, ¿eh? Sí. Sí, si son 70 años de las mismas inflaciones, caídas, golpes de Estado, vivimos siempre así. Usted nunca vende y nunca sabe cuándo va a reponer. Y sí, o si lo va a reponer. Es cierto. Haga de cuenta que Marce no está. Digo, ¿por qué no quería Marce venir a instalarse? Bueno, no es que no quería, no es que no quería, le costó encarar, no sé si por miedo o por dudas, no sé, pero después cuando lo encaró yo me sentí tan satisfecho y orgulloso porque, bueno, de hecho, que ya nace la mano de papá. Claro, pero hoy es ese orgullo, por ejemplo, que tiene Carlos Pellegrini de decir, tiene la excelencia en Pellegrini, joyería, relojería, ahorita. Sí, 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 ese papá solucionaba. ¿Sí o no, Marcela? Sí, así, y ahora sigue haciendo, sigo haciendo lo mismo. Claro. Me sentí en esta semana, por ejemplo, el hijo de ella que está en María Juana a hacer dos trabajos que él no pudo hacerlo, yo se los hice y hoy vino a visitarme y ella me trajo otros dos más y así mientras yo puedo hacerlo me siento satisfecho y orgulloso. Me queda, me queda esta duda solamente porque como, como todo va cambiando, digo, cambia, cambia la máquina del reloj, cambia, cambia la joya de diálogo. ¿Y cómo hace usted con el paso del tiempo? Porque fuimos haciendo siempre los cursos, yo siempre fui cursando. Tengo más diploma de eso que del primero todavía. Claro. Sí, 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 sí. De los cuarces, de los electrónicos. Sí, 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 Usted se fue capacitando, digo. Sí, constantemente. Se fue acomodando a como tiene que ser cualquier profesional. Claro. Hoy, por ejemplo, ya lo que ustedes están viendo en el negocio ya está enajenado porque ya entró la otra tecnología. Esa tecnología yo no es que estoy en contra porque usted no puede estar contra la tecnología. ¿Cuál es la importada? Todo fue importado, lo nuestro, todo importado, aparte de los joyerí, lo otro, es todo importado. En el comienzo, en el comienzo de una etapa, una relojería nacional que era el despertador. Le puedo dar las marcas, Girot, le puedo dar las marcas que era Beglea, la primera que era una industria nacional. Bueno, yo me acuerdo, el despertador era el redondito que con una bronca le pegábamos arriba. Ese es lo que usted tenía que ser honesto con el tambero porque era lo que tenía el tambero para madrugar. Claro, y al tambero dos por tres le decía no escuché el reloj. Cuando lo traía para arreglarle a lo mejor a veces tenía que tamber uno como para prestarle, pobrecito. Porque el tambero tenía que sí o sí levantarse. A la una, a la una y media, a las dos de la mañana. Qué bárbaro. Era ese dulce despertar el cual con mi problema de oído yo lo tengo también en mi mesita porque cuando no está mi señora que necesito levantarme pongo a él. Al despertador. Y sí, si no, no oigo el otro pipí. Cuando antes decía claro, Víctor, cuando antes decía de la tecnología con la que usted reniega y que no está de acuerdo es esa tecnología del producto barato y sí, pero siempre existió lo bueno y lo barato, lo mediano que ahí es donde se ven los costos del valor de una pieza o de la otra. Eso siempre existió como en la mano de obra hablemos de la joyería lo mismo. Una cosa está a cero que recién hablamos de honestidad porque yo le puedo hacer una joya por mitad precio. Pero adentro que hay, está la ley, hay otra ley y eso existía. Y eso lo tuvo que ir tan por... Eso es lo que recién estábamos hablando de la honestidad y que yo le dije que no me borren el nombre. ¿Eh? Claro. Pero usted se tuvo que ir adaptando a eso, digo, por una cuestión económica, tuvo que ir adaptando, digo, esas cuestiones de decir no te hago el producto de máxima calidad como me gustaría. Exactamente, Sí, señor. primero que usted se encontraba, ¿sabe qué? Con la bruta picardía que usted hoy cuando se encontró con la que cada en las ventanas llegaba un momento que le han sacado todo el oro al pueblo. Claro. Porque hubo gente que tenía mucho oro que cambió el auto, el televisor, la época del televisor con el oro que había adquirido. ¿Está? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando usted hacía un anillo de 12 kilates y no de 18, llegó esa época que se lo venían a vender. Cuando se lo venían a vender usted le decía che, este es oro bajo, vos me metiste el perro. Claro. Entonces ahí quedábamos mal nosotros. Entonces con mi hermano dijimos jamás, nos pasó en una oportunidad, jamás vamos a hacer un anillo que no sea ley. Porque uno no lo hacía por Picardía, era porque le traían un oro bajo, que eran los oros antiguos de antes, porque Italia la ley, la ley del oro, acá es 18 kilates. Sí. Pero antiguamente Italia era 9 y 12 kilates. ¿Está? Entonces los viejitos, nuestros abuelitos, todos tenían ese oro y con ese oro... Que era el oro bajo. Claro, era el oro bajo, con ese oro querían hacer otra cosa, pero era un oro bajo. Había que hacer un proceso de copelación. Claro, no era el 18. Llevarlo a ley. No era el 18. Claro, era bajo. Claro. Pero después cuando viene el otro a venderlo, claro, no es que uno le metió el perro. ¿Y usted se lo aclaraba eso a la gente? Sí, perfectamente. Claro, ¿qué es esa honestidad? Y después está el deshonesto. El deshonesto que viene a decirle usted lo ha hecho y me lo ha hecho bajo. ¿Por qué? No, porque usted me dio el oro bajo, lo quería así. Claro, ¿qué es esa honestidad de la que usted habla? Sí. Y con la conducta. Exactamente. Conducta, compromiso. Compromiso, conducta, línea, línea de conducta. Exacto. Víctor, le voy a hacer una aclaración más porque no quiero olvidar a mi director técnico, don Antonio Iscla se llamaba. ¿Antonio? Iscla. Sí. Era un alemán, suizo, no sé. ¿Y de dónde era? De la escuela suiza. De la esquina de la escuela suiza. Cuando íbamos a rendir. Sí. ¿Eh? Dice, alumno, ustedes, lo decía en gringado, ¿no? Ustedes tienen que saber una cosa, que lo nuestro, lo que dije en el primer, en las primeras palabras. Primero, la honestidad. Porque el cliente que entra en nuestro negocio es un negocio ciego. ¿Estamos? Usted nunca, usted su trabajo lo va a cobrar. Pero cobre lo que merece cobrar y hacer lo que debe hacer. Nunca mienta. Cuando viene el cliente por cualquier ocasión a reclamarle, usted no se va a poner colorado. Ustedes se van a regresar. Claro. Y no va a tener la frente sucia. Así que usted sea siempre con honestidad. Víctor, el negocio hoy, digo, en general, a nivel de la Argentina, está muy vaste, permítame el término, muy bastardeado. Y sí, siempre fue bastardeado lo nuestro, ¿eh? Siempre. Digo, porque me habló en varias oportunidades del negocio sucio. Por eso... El negocio, no, ¿cómo lo voy a decir? Escúcheme, eso que... La evasión, el contrabando, todas esas cosas que en el almacén le venden, usted paga los impuestos, los otros... Y pasa hoy todavía. Sí, sí. No se haga ningún problema. Claro que sí. Hoy hay quien le vende un acero, pero el acero no es el mismo acero que el otro, porque está el 14 y el ley 18. Claro. Bueno, Víctor, estamos terminando. a mí me alegra mucho, nos une una relación a la radio, le une una relación muy especial con Marcela, con toda la familia. ¿Qué siente hoy por estos 30 años de hoy tan apelégrina? Siento mucha emoción. Sí, siento una satisfacción grande de ellos. Claro. Sí, bueno. Es algo que traté de sembrar, lo sembré y bueno, es una cosecha que tengo. Bueno, el legado, el legado... El legado, No lo ha defraudado. No me han defraudado. Sinceramente, no lo digo para publicidad ni mucho menos. Pero espero que aquí más cuando yo ya... Porque yo ya estoy de turno, ¿eh? Yo soy un agradecido de la vida. Se lo ve extraordinario. Donde llegué. Pero bueno. Mire, hasta nos contó que todavía sigue trabajando y sigue atendiendo al público. Sí, sí, sí. Con 88 años. Sí, si no, no viviría. Claro. Porque estaría enfermo, bueno. Y la nueva tecnología le agradezco en general igual a todos porque vivo por gracia a todo lo que tuve que cruzar. Como recién le dije de la operación de mi vista, tuve varias de otras. Que acá no queda bien decir. Perfecto. Víctor, ya lo saludo y lo despido. Marce, ¿te gustó el día de hoy? Digo, pasó mucha gente por el negocio. yo quiero agradecer este espacio principalmente que le han dado a mi papá para que cuente su historia y a cada persona y los que no estuvieron presentes también que se hicieron presentes con un saludo, con un regalo y pasaron por nuestro negocio o una llamada telefónica porque, bueno, es un mimo al alma y agradezco y en estas ocasiones te das cuenta realmente del aprecio que te tiene la gente y de que, bueno, es recíproco porque yo sin que la gente durante estos 30 años haya confiado en nosotros y haya seguido viniendo al negocio, yo tampoco hubiese podido cumplir los 30 años. Así que muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. Víctor, nos gustó mucho tenerlo por acá. Gracias. Yo le agradezco y agradezco la amabilidad de ustedes y con qué tranquilidad lo he realizado. ¿Le gustó? No sé si bien o mal, pero... Se sintió cómodo. Es fácil estar en un micrófono. Pero se sintió cómodo. Muy cómodo. Bueno. Satisfecho. Bueno. Agradecido. ¿Me deja decirle dos palabritas? Sí. Siga así. Bueno, gracias. Se lo agradezco de corazón. Gracias. Igual a ustedes, ¿eh? Gracias. Que sigan como me atiende produciendo lo que están haciendo. ¿88 años? Y eso es cultura. Por 89. 88, camino a los 89. A los 89. Y luego, no sé. Y 70 como maestro relojero, 70 como joyero. Sí. 70 años. Siete décadas. Sí. ¿Qué leí? Yo no sé si lo dije antes, que se me hacen lagunas. Bueno, nosotros nos iniciamos en Sastre, abrimos las puertas a la inauguración, como hoy está festejando los 30 años Marcela. Sí. Lo hice en el mes de mayo de 1958. Mayo de 1958. Qué tal. Felicitaciones. Gracias. Muy amado.